Y minutos antes de esta evidente agresión a la libertad de prensa, Maduro conversó con el presentador de la cadena ABC, Tom Llamas, a quien calificó como mentiroso. Esto en el momento en el que el periodista lo confrontó sobre la latente represión que existe contra la oposición en Venezuela. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que dijo? ¿Por qué las personas que protestan en su contra terminan muertas o en la cárcel? Ningún organismo de derechos humanos me ha hecho responsable de ninguna muerte. Estás mintiendo, Tomás. Inmediatamente después de esta reacción, de repente una extraña falla de audio perduró durante prácticamente toda esa respuesta, donde entre otras cosas le exigía a Llamas rectificar por su error. Momentos después fue así como Maduro respondió lo que pasaría con Guaidó una vez que regrese a Venezuela. Bueno, él puede salir y entrar y tendrá que ver la cara de la justicia, porque la justicia le tenía prohibido la salida del país. Y por cierto, Llamas publicó esto en Twitter tras el incidente con Jorge. Jorge Ramos es uno de los mejores periodistas de nuestro tiempo. Lo que le sucedió no es justo. Merece obtener todos los materiales que le fueron confiscados. Nicolás Maduro me llamó mentiroso y dijo que la libertad de prensa está viva en Venezuela. Las acciones contra Jorge Ramos cuentan una historia diferente. Gracias. 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 Gracias.